¿Por qué no poder con ustedes? ¿Por qué no, mi amor? Ya te lo dije. Es mejor que nosotros vayamos a hablar con la directora. Pero confía. La vamos a hacer entrar en razón. ¿Me lo prometen? Nosotros la fregamos, nosotros la arreglamos. ¡Familia Lara Contreras! Ya, ya. Ya, córtenla. Entiendo que fue un incidente, pero para nuestra institución es crucial mantener la moral y las buenas costumbres. Señora directora, le garantizo que nosotros no estábamos buscando publicidad. Simplemente surgió este incendio y tuvimos que salir de la habitación como pudimos. Además, esas personas nos grabaron sin nuestra autorización. Pero las normas del colegio son claras respecto a la conducta pública de los padres. Normas que evidentemente no están teniendo en cuenta situaciones extraordinarias como esta. ¡Me parece absurdo! Entiendo que se sientan molestos, pero... No, señora directora, usted no está entendiendo nada. A mí me parece ridículo que vayan a castigar a nuestra hija por algo que ni siquiera fue nuestra culpa. Lorena, Lorena, cálmate. Ya voy entendiendo. ¿Qué quiere decir? Sí, ¿qué quiere decir? La suspensión de su hija no se debió únicamente a su lamentable comportamiento. Maripaz agredió físicamente a una compañera. Seguramente Maripaz se defendió. Supongo que a la compañera también la habrán suspendido, ¿no? Ella está con descanso médico. ¡Heredó mi derecha bien, hijita! No, digo, no, no. Lo que Tito quiso decir fue... Sé muy bien lo que ha querido decir. Me queda clarísimo de dónde saca a Maripaz su proceder. Son unos padres permisivos, agresivos y libertinos. ¡Libertino, dice! Como si usted nunca hubiera bailado calata. A mí me respeta. Yo no tengo por qué respetar a las personas mojigatas e hipócritas. ¡Fuera de mi colegio! Hipócrita, mi colegio, dice vieja loca. ¡Fuera! Ya, 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 ya no vamos, ya, ya no... ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Fuera! Ya no te lo voy a hacer, no hay el de molinito, ya. Sin pensar que era para ti Esta canción se la escribí A cualquiera que se fije en mí Hace tiempo que estoy soltero y no me gusta... Ya, por favor, Lorena, no me digas nada que tú también has estado bien foforito, ¿ya? Yo después me calmé porque me dijiste vieja loca. Le dije vieja loca porque... ¡Llegaron! ¿Cómo le fue? Dígame. Ya no está suspendida dos días. ¡Bien! Lo lograron. Ahora está suspendida dos semanas. ¿Qué? Ay, ya pues, hijita, ya pasaron muchas horas. Sí, hijita, tienes que perdonarnos. ¿Yuli? ¿Yuli, estás ahí? ¿Puedo quedarme a dormir contigo? Es que Juana está ocupando la cama de Tere. ¿Y en tu cama? Perfiz. Sí, pasa. Ya, gracias. Esto es todo tu culpa, Tito. ¿Qué? Pero si tú empezaste. Yo soy una mujer educada. Yo nunca le falté el respeto. Claro, pero ¿por qué yo no te dejé? Ahora es mi culpa por haberte dejado. Bueno, en todo caso, la culpa es de los dos. ¿No? Ah, bien, ¿qué dices? Tenemos una noche de pasión, así, en silencio, aprovechando que... ¿Qué pasa? No, es... Buenos días, señor. ¿Esta es la casa de Maripaz Contreras? Es la segunda semana que me quedo sin agua caliente y ya estoy harta de calentar el agua en olla. Hola. ¿Te puedes poner algo encima? Sí, mi ropa estaba en el cordel, pero seguro Linda la bajó. Voy por ella. ¡Tito! ¿Qué? Maripaz está adentro, que no te ve así. Ah, sí, tienes razón, que he descuidado. No, no, ¿no puedes ir tú? No. ¿Sigues molestar conmigo? Escúchame, Lorena, escúchame, ven, 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 mira. Yo no quise perjudicar a nuestra hija, yo solo quería defenderla de la directora. Yo sé que estuvo mal decirle que era una vieja loca, pero yo te prometo que nunca más lo voy a volver a hacer. Díselo a ella. ¿Me acompañas? No quiero soltar algún improperio y fregarla aún más. Ya, vamos. Entonces, ¿me perdonas? Puede ser. ¿Y cómo podría ser para que se, puede ser, se convierta en un sí, papito, te pongo o no? Y Maripaz puede venir ahorita, no te pongas así. Pero yo tengo oído de ti, Sico, si viene la voy a sentir. No vas a sentir nada. ¿No vas a sentir? ¿Con quién tengo el gusto? Con Génesis Ángeles, soy la directora de Maripaz. ¿Usted fue quien la suspendió? Y vine especialmente para decirle que le retiro el castigo. No sabe cuánto se lo agradezco. Yo me llamo Gilberto Collazo y vivo en esta casa. Permítame acompañarla hasta la puerta. Gracias. Por favor. Bienvenida a nuestro mil de morada, señora directora. Gracias, muy amable. Señor Requiro, aparta. Señora directora, disculpe, esto no es lo que parece. Háganme el favor, estaban tirados en el suelo, semidesnudos y dejando fluir todas sus bajas pasiones. ¿Qué justificación me pueden dar? Permítame que le explique. Lorena se tropezó y para no caerse se cogió de mi... ¡De mí! Se cogió de mí. Somos una familia muy decente, señora directora, se lo juro. Sí, y lo de mi semidesnudez tiene una explicación perfectamente lógica. ¡Ay, Pepito el duro! ¡Venga de acá! ¡Pepito el duro! ¡Yo sé que tienes plata! No, solo lo que importa que te di, Juanita. No, no, solo te quito mi billetera sino que te robo un beso. ¡Ay, no, no, no! Dijimos que más despacio. ¡Bueno! ¡Ah! 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 ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Ay, qué grito! ¿Quién es esta señora? La directora. Esto es un escándalo de proporciones mayúsculas. Esta casa es la misma sucursal de Sodoma y Gomorra. La mismísima cueva del demonio. ¿Señora directora? Había reconsiderado mi decisión y venía a darte una segunda oportunidad. Pero ante estos hechos... ¿Ahora qué hicieron? Estaban semidesnudos besuqueándose en el suelo. ¿Qué? ¡Fue un accidente! Y luego baja a esa otra pareja que sabe Dios en qué turbias transacciones andarán. Y para remate, el ancianito que parecía decente resulta que tiene una concubina que podría ser su hija. O hasta su nieta. Ya no tengo dudas de la raíz de tus problemas. ¿Qué? Vives en el templo de la perdición en una casa dedicada al libertinaje. No, 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 no. Señora directora, todo es producto de una terrible confusión. Mire, mire, Olinda, la chica, en realidad es la esposa de don Gilberto. Y Pepe y Juanita están empezando... Pepe es el mejor amigo de Tito. Sí, además dormimos juntos. O sea, no en la misma cama, en el mismo cuarto. No, no, no. Ya fue suficiente. Hoy mismo voy a empezar los trámites para separar definitivamente a su hija de la institución. No, no, señora directora, por favor, yo no tengo nada que ver. Permiso. No, no, no.